Historia del terror parte 2. Los años 60. Así que suscribíos, dadle like, activad la campanita porque empezamos. Y es que vamos a comenzar la década en la que Corman hizo las películas de Poe. Hubo debuts realmente asombrosos como el de Roman Polanski o el de George Romero, pero también fue una década donde muchas de las grandes películas de terror de la década no se rodaron en inglés. Y es que la importancia de las películas de terror de los años 30, 40 y 50 no puede negarse, al menos en cuanto a lo que popularidad concierne. Los pioneros ocultos tras su maquillaje grasiento, sus megáfonos, todo se ha convertido de éxito en símbolos del género. Aún así, son las películas de terror de los años 60 las que representan la maduración del género. Y en términos de su seria contribución a la historia del cine de esta década, sólo es superada quizá por los años 20. Los años 60 del siglo XX fueron un periodo tumultuoso durante el cual la pantalla generó algunas cosas bastante interesantes y fascinantes a la vez. El cine de terror continuó y evolucionó lo que ya nos había dado la Hammer un par de años antes. Corman con la AIP y las películas adaptando los cuentos de Corman. Y sobre todo llegó al terror cierta maduración psicológica y sobre todo el erotismo, lo que culminó en Estados Unidos con la introducción del sistema de clasificaciones de la infame MPAA, la Motion Pictures Association of America. Evidentemente en este repaso tan breve de la década de los 60 y el terror que generó, no vamos a poder abarcarlo todo. Nos vamos a dejar fuera las películas de terror mexicanas que son impresionantes. Dejaremos casi todo el terror japonés como por ejemplo Gamera y sobre todo dejaremos fuera las producciones de la gente de Amicus, así como el cine más barato como películas como The Brain That Couldn't Die de 1962 o incluso la primera película de nuestro querido Polnasi. Pero bueno, será un repaso bastante, bastante interesante igualmente. Y es que en los años 60, la mayoría de las estrellas de los años 50, como Boris Karloff, siguieron haciendo sus películas. Ahora ya en Tecnicolor, la mayoría, como por ejemplo, Terence Fisher, que en La Hammer hizo películas como Las dos caras del Dr. Jekyll o El fantasma de la ópera. Fisher le dio a estas películas estructuras poco vistosas y a menudo metafísicas, que demostraron ser anticomerciales. Y el estudio le castigó con una expulsión temporal. Peter Cushing y Christopher Lee, durante la década de los 60, no llegaron a entusiasmar de todo a sus fans. En los 60, Cushing y Lee hicieron buenas películas, pero solo volvieron a funcionar al máximo cuando Terence Fisher volvió a La Hammer en 1968 con El triunfo de Satán y en 1969 con El cerebro de Frankenstein. Una obra maestra no reconocida que puede codearse con incluso lo mejor de Hitchcock como ejemplo de suspense perfecto. En Estados Unidos, William Kassel, el genio del espectáculo, usó el éxito de Homicidio, una película atípicamente seria dentro de su carrera, para lanzar una serie de películas que, a diferencia de sus obras en los años 50, separaban las risas de los sustos. El resultado fue que sus películas de terror, el caso de Lucy Harbin, acabaron tan faltas de personalidad como sus comedias como Trece chicas asustadas o El espíritu, The Spirit is Walling. Casi él no logró el clásico de terror que había estado buscando durante tanto tiempo, hasta 1968, cuando produjo nada más y nada menos que La semilla del diablo de Roman Polanski. Mientras, Vincent Price, antigua estrella de William Kassel, continuó con una década muy beneficiosa para su carrera. Si en los 50 había sido el sumo sacerdote del terror en 3D, en los 60 sería la gran estrella de las películas de Roger Corman para la AIP, adaptando a Edgar Allan Poe, como El Foso y el Péndulo, de 1962, Cuentos de Terror, también del 62, o incluso la curiosa y extraña El Cuervo. Incluso obras como La máscara de la muerte roja de 1964 y Tom of Ligeia del 65 alcanzarían la altura de los grandes logros de la década. Si recordamos a Barbara Steele como La reina del terror de los 60, es porque su debut en La máscara del demonio de Mario Bava en el 60 proyectó una sombra muy alargada sobre toda la década. No cabe duda de que después hizo algunas películas magníficas, como El horrible secreto del Dr. Hitchcock o Un ángelo persatana, de Camilo Mastrocinque en 1966, por nombrar solamente un par. Aunque el éxito de La máscara del demonio no solo llevó a la algo excesiva y negada popularidad de Steele, sino que, y eso es lo más importante, hizo aumentar la producción de películas de terror en todo el mundo. La mayoría de las películas que llegaban a los Estados Unidos fueron estrenadas por la AIP, que, como ahora empieza a quedar claro, no solo las dobló fatal, sino que las recortó y las remontó. Las visiones suavizadas de La muchacha que sabía demasiado y las tres caras del miedo vistas aquí hicieron que el público norteamericano no pudiera apreciar la evolución del guiálo y el desarrollo del director del género más visionario de la década, por lo que el estreno de seis mujeres para El asesino, en una versión no manipulada, fue una auténtica sorpresa para los espectadores. Entre las mejores películas europeas de este periodo están El molino de las mujeres de piedra italiana y las perversas y terroríficas primeras películas de Jesús Franco, del tío Jess, como Gritos en la noche, así como las elegantes adaptaciones de Edgar Waller rodadas en Alemania. En cierto sentido, el clímax del ciclo de cine europeo de terror de los 60 llegó con historias extraordinarias, una antología experimental sobre Poe dirigida por Roger Badim, Luis Meil y Federico Fellini. Y es que los años 60 fueron la mejor, la peor de las épocas. Fue la década de la plaga de zombies de la Hammer. Fue la década en la que llegó Hercel Cordon Lewis con sus 2000 maníacos. Fue la época en la que llegó Carnivale of Souls. Fue la década en la que llegó Suspense, Zontar, un montón de películas, Blood of Drácula's Castle, Kiss of the Vampire, Horror of Party Beach, La muerte llama a la puerta, Galería del Horror, un montón de películas, incluso las más esquizofrénicas del género como la de Freddy Francis, La maldición de la cadavera. En los 60 el terror no se limitó solamente al cine o, por supuesto, a la televisión, que tendríamos que haber mencionado también algo de televisión, con un montón de series como Los límites de la realidad o Alfred Ciscox presenta, sino que el cómic pegó una explosión brutal. Y, por supuesto, el cómic de terror. Creepy, que aquí en España llegó años más tarde, publicado por Josep Tautain, en cómic clásiquísimo, es uno de los ejemplos de cómo el terror cambió la manera de hacerse. Este es el primer tomo editado en España, que editó Dark Horse Book, Planeta de Agostini, que editó trayendo los Crepy originales de los años 60, con guiones, por supuesto, con guionistas tan míticos como Archie Godwin y gente similar. Las historias de terror en el que ya se advierte que ha cambiado, historias ya... el gótico ha cambiado por historias más cercanas, donde ya se mezcla un terror más moderno, efectivamente, más maduro, donde incluso encontramos muestras de erotismo y de... O sea, leer, meterse en las páginas de Crepy, es toda una fantasía para entender el terror de los años 60. Esto... han salido... Uf, 7, 8, 9 tomos, una barbaridad. Esto es una fantasía para leer, igual que cualquier cómic de terror de la época, en el que poco a poco voy añadiendo piezas a mi colección personal. Y es que aquí van las 13 mejores películas de terror de los años 60. Los pájaros, de 1963, de Alfred Hitchcock. Último auténtico clásico del maestro del suspense que marcó un tono apocalíptico para la década. Una película francamente impresionante en el uso tanto de los efectos especiales como del color como del sonido. La frustra e il corpo, de Mario Bava. Estrenada en Estados Unidos, en 1963, con una versión muy mutilada, esta película frangamente erótica proporcionaba el eslabón entre la tendencia del terror gótico y los albores del thriller psicológico. Guaidan, de Masaaki Kobayashi, de 1963. Una película francamente muy larga, dura 161 minutos, basada en fragmentos del cortísimo libro sobre fantasmas japoneses, escrito por Lafcaldio Hearn. La descripción por sí sola ya muestra que en la película el estilo domina el contenido. Delicada, emocionante y aterradora. Ojos sin rostro, de George Franju, de mes de 1959, pero la metemos en los años 60 porque no fue estrenada en Estados Unidos hasta el 64 y posee una atmósfera y autenticidad que se beneficia del gran talento de su director, que supo casar la fantasía más ligera con la áspera realidad, produciendo escalofríos incontenibles. Evidentemente, Seis mujeres para el asesino, de Mario Bava, de 1964. La más incendiaria de todas las películas de terror y la obra cumbre de Bava. El enfoque profundamente misógino de la película. Un placer auténticamente sádico mediante una serie de asesinatos fotografiados de forma impresionante. Los 80 no podrían haber existido sin esta película. Además, cuidado con la macabra banda sonora de Carlo Rusticelli. Onibaba, el demonio, de Caneto Sindho, de 1964. Probablemente la película más desconocida de todas. Es una aterradora fábula en pantalla grande similar a The Conqueror Worm, de Matt Ripps. Es por su forma, sobre todo, de captar el siglo XVI para reflejar la atmósfera represiva de su propia era. Una película, francamente, atmosférica. Repulsión, de Roman Polanski, de 1966. Durante la mayor parte de su metraje, este clásico se limita a mostrar a Catherine Deneuve en un apartamento vacío que se está cayendo a pedazo. En los años 60, todas las películas de Polanski fueron soberbias, pero esta sigue siendo uno de los grandes ejemplos de manual de cómo hacer una película de terror. El plano final siempre ha logrado ponerme los pelos de punta. De todas las películas de Roger Corman y Vincent Price, la elegida es The Tom of Ligeia, de 1965, que pese a todos sus defectos, es cierto que Vincent Price es algo mayor para el papel, que el decorado inglés ignora los orígenes góticos norteamericanos de la historia, elude las más oscuras implicaciones de necrofilia y adicción a las drogas que hay en el relato, sin embargo, es una película de terror maravillosamente escrita y de las más hermosas de todos los tiempos. Barg Thigmen de Irman Bergman de 1966 es un elegante y discreto psicodrama introspectivo que, por ejemplo, años más tarde, Cromosoma 3 de David Cronenberg bebería mucho de esta película fría y aterradora en el que nos narra el tambalearse de un matrimonio en el que todo se cae en un infierno privado que le rodea. Cuidado al cóctel inolvidable de globos oculares que tiene la película. La tercera película del Doctor Quatermass que sucedió entonces en inglés Quatermass and the Pit se estrenó en 1967 dirigida por Roy Ward Baker. Es una película en la que de nuevo funden perfectamente la ciencia ficción y el terror. En este caso es una bomba que ha caído de la Segunda Guerra Mundial que resulta en realidad ser una nave espacial cuando lo que revive que vive dentro imaginaros que puede pasar. ¿Qué sucedió entonces? Es sin duda una de las mejores películas de toda la Hammer. Targets El héroe anda suelto de Peter Bogdanovich de 1967 es la última gran película de Boris Karloff como solamente por ello merece ser destacada una película diferente como todo lo que como todo lo que hacía Bogdanovich en cierto sentido esta película es una elegida por todas las fantasías que la precedieron. En nuestra biblioteca de las pesadillas como no hemos metido nada de cine español no hemos metido a Paul Nachi no hemos metido nada de esto quería mostraros el VHS de la primera película de Chicho Ibañez Serrador ya sabéis que yo soy muy fan de Chicho Ibañez Serrador y que ¿Quién puede matar a un niño? es una de mis películas favoritas pero quería nombrar o quería que al menos constara otra que me parece una de las grandes películas de terror de la década La Residencia una película en la que se mezcla de nuevo cierto ambiente claustrofóbico erotismo las protagonistas Lily Palmer Cristina Galvó una película o sea la pena es que Chicho Ibañez Serrador no hiciera más largometrajes esta película es una auténtica joya y ya que hemos dicho que en los años 60 mucho del mejor terror no se rodó en inglés aquí tenéis una muestra de una película española de terror que está sin duda entre las mejores de la década la residencia de Narciso Ibañez Serrador que por supuesto yo conservo este genial VHS The Conqueror Worm de Michael Reeves de 1968 es una película que nos devuelve a esa época de los cuentos de hadas en la Inglaterra rural del siglo XVI y sus brujas para ilustrar con bastante brutalidad y énfasis como la distancia ha vuelto atractiva una cloaca moral igual que la presencia de Karloff hacía marcaba la elegancia en El héroe anda suelto en esta lo hace Vincent Price el caso es que su director Michael Reeves murió de una sobredosis poco después del estreno de esta película terminamos este repaso de las 13 películas de los años 60 como no podía ser de otra manera con La noche de los muertos vivientes de George Romero de 1960 68 hay debuts y hay debuts hay películas y hay películas La noche de los muertos vivientes y el debut de Romero en el cine que es verdad que podría haber sido una cosa única al igual que le pasó a Michael Reeves que murió poco después y fue una sola película Romero podría haberlo ocurrido lo mismo pero no estamos ante La noche de los muertos vivientes que cambia la manera de hacer cine de rodar cine de terror cambia un género los zombies crea un género nuevo o sea la manera de ver a los protagonistas la manera de elegir a los protagonistas la manera de financiar una película a partir a partir de ahora a partir del estreno de la noche de los muertos vivientes que es sin duda una de las mayores obras maestras de todo el cine de terror los aficionados pasaremos el resto de las décadas siguientes buscando a ese nuevo director que haga su primera película de manera casi amateur la noche de los muertos vivientes es quizá una de las diez mejores películas de terror de toda la historia del cine y jamás va a ser superada pues hemos llegado al final de este repaso de la historia del terror de los años 60 segunda parte de cuatro vídeos que irán llegando este artículo que hemos leído fue escrito por Tim Lucas y publicado en el número 3 de la edición española de Fangoria publicado por Ediciones 5 apareció por primera vez en España en julio de 1991 por si os interesa buscar la revista y leer el artículo vosotros nosotros nos vamos lo que os digo siempre suscribíos dar like activar la campanita y nos vemos pronto adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.